Salimos de negro y estamos rey Código en el tallo y no va a dar a mil Tanto humo que no se ve nada aquí Estoy tocando el cielo como un angel Tan arriba que aquí no se ven los haters Tengo la baby encima como moña y los light Te le enrolo los problemas en un paper Lo prendo, me leo, hablamos later Seguimos en alta Todos en medio, no quiero gente falsa Estamos mejor que ayer gracias a Dios Hoy hay party en la terraza Estamos chillin' mucha sasa Seguimos en alta Todos en medio, no quiero gente falsa Estamos mejor que ayer gracias a Dios Hoy hay party en la terraza Estamos chillin' mucha sasa Deportivo a la puerta suicida Un trisón con dos enemigas Ella es diablo y fina flow diva La mole y la martina activa En alta, en pistolado, nadie nos falta 300 diablos como es falta Todos mis churros son altar Todas las babies son gangsters Quieren un títere que las complazca Yo vivo mi vida flow traster La cadena en el cuello en Alaska Game, mis diablo la forman En perco, trama Caudín No se comportan Los party van pa' cien mil Incluyendo las cortas Los botes llenos de kilos Llegando a la costa En el Hellcat, tú no es un Mostar Los demonios con J.Balvin Givenchy, las máscaras Marnie En PR tenemos un Army Las fulet y las mujeres Barbie Donde quiera controlamos Tenemos pistolas, los rifles Los culos Flowcardi Ellas quieren un party privado Llegaron al PEMO Blateo las simpanti Y estos PR, Canarias, Colombia Mi radio Si tú nos guían su plan Ando por la isla La costa es Caimán Mientras fumo y el ato adentro del Can-Am El cuello frío Esquima la cuenta llena Cero, brother Ni un solo decimal Yo le compro Fendi, papi Tú desigual Si te pones pa' mi Termina, terminal Y yo sé Que le Gustaría que no fuera mal Pero tú Befe Y solamente me fue que facturar Tengo a tu baby mía allí robando Pidiendo otra noche como dos nomar Me sale solo estos delivery, papi Yo no lo puedo controlar, yeah Seguimos en alta Todo se me dio y no quiero gente falsa Estamos mejor que ayer, gracias a Dios Hoy hay party en la terraza Estamos chill y mucha salsa Saludos de arriba Tengo frío solo en esta cima Siempre por encima Estoy tan alto que tengo otro clima Corriente 220 Lo pongo a twerkear como bailarina Te despertas pensando en mí Y parece que soy su cafeína Pa' donde yo vaya el combo va pa' encima Volando con Dios por el mundo explotando la fucking tarima Hoy estamos en Viena Mañana en Argentina Viajando en el tiempo Se flota en el aire También se camina Y ando flotando en la nube La nota nunca baja Siempre sube Siempre sube Le tiran piedra Sale Con lo que ya tuve Con lo que ya tuve En la tierra con los demon Pero floto como un enyervo Fumando en los premios Soy Jaycee con el blazer Baby in love Yo estaba en Ura Fumando con Berbine Manda a comprar más gloves Por la par se tengo un arma Y le brinca más Que eso es lo que te da power Quemando flower La cartera es un galen Woh oh 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 Cogimos más respeto y más power Los cheques piden Los party louders Woh oh 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 Cogimos más respeto y más power Baby quieren baby shower Que yo no cuere Seguimos en alta Woh oh 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 Todos en medio No quiero gente falsa Estamos mejor que ella gracias a Dios Hoy hay party en la terraza Woh oh 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 Yoni D.A. Lu Young, Hildy Music, The Money Way, This Again Yo, 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 Yo. Yo, 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 Yo Gracias.